Estudiantes y docentes del Instituto Universitario de La Paz se encuentran celebrando los logros artísticos obtenidos en el Festival Regional Ascún Cultura 2019, donde participaron estudiantes de diferentes programas de la Universidad de La Paz, que se llevó a cabo en la Universidad Francisco de Paula Santander, en la ciudad de Cúcuta. En ese espacio, los estudiantes universitarios ganaron en el transcurso del festival, durante cuatro días, los siguientes reconocimientos. Primer puesto, solista femenino, Sara Belén Rosero. Primer puesto en canción inédita lo obtuvo Camilo Madnich. Segundo puesto, como solista masculino, se lo llevó Dionél Machado. Y el tercer puesto, en la categoría balada pot, ganó la agrupación Bohemia. Gracias a las diferentes apuestas presentadas y compromisos en el canto, baile y teatro, esos estudiantes lograron obtener esos reconocimientos con el fin de dejar en alto a Barranca Bermeja y al Instituto Universitario de La Paz en esos festivales a nivel regional y nacional. Cabe resaltar que las diferentes agrupaciones y talentos de baile y canto se han destacado en cada festival cultural donde participan en el transcurso de los años, incentivando con eso a más jóvenes a que le apuesten a La Paz por medio del arte. ¡Gracias!